Oh Cristo, yo te amo, que mío eres Él. Y a todo pecado, por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo, pasó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre con feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz, en los potentes truedos, y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Más allá, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias por ver el video